hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isisela Rivas y por acá tenemos a Jasmine miren chicos este día venimos con un vídeo súper chévere como siempre los vídeos de nosotros son chéveres miren se preguntarán dónde están estas chicas este día pues estamos en casa de la suegra de mi hermana de my love para las que bueno la mayoría creo que ya la conoce ella nos dio chance de grabar aquí porque está súper bonito súper fresquito así que el ambiente es perfecto para hacer un rico calamar al ajillo un rico calamar al ajillo así que espero que les guste mucho este vídeo y ya les vamos a estar mostrando las cosas que vamos a estar usando para nuestro calamar al ajillo así que sigan viendo bueno chicos y chicas miren por acá tenemos el calamar miren pero esto como que se llama también para la mala mar ese es como la que es el cuerpo aquí van los ojos del calamar y estos son los 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 tentáculos no le entendía como no conozco los calamar mataron a calamar 2 vaya entonces los ingredientes que vamos a estar usando este día y a mí les vamos a dejar a a mí que les diga los ingredientes porque ella trae esta receta bueno lo vamos a estar haciendo al ajillo así que vamos a estar usando ajo picadito cilantro y pastita de ajo sólo que nosotros no tenemos la pasta propia que es de ajo verdad la que se hace con margarina y aceite esta ya la compramos hecha y la vamos a estar haciendo con cilantro para que el cilantro le ponga otro toque porque el cilantro le da otro otro sabor entonces nosotros vamos a picar el cilantro y la vamos a hacer no como es pero si verdad va a tener casi el mismo sabor lo importante que se pago porque es al ajillo al ajillo este consomé de camarón y lo vamos a estar acompañando con pancito con así como acompañamos el ceviche por cierto riquísimo así que gente ahorita vamos a estar preparando como la pastita que va a llevar el calamar así que también vamos a estar juntando el fuego porque este calamar lo vamos a hacer en fuego de leña por ahí tenemos ya la cocinita que ya les van a estar enfocando miren por acá tienen ya las muchachas lo que es la cocina como se llama esta cocina como le dicen como una cocina pastelera y ahí tenemos la leña también pero ya todavía no tenemos el fuego todavía ya la vamos a comenzar a juntar así que un tip y este como se llama Marisette tips así que un tips para juntar el fueguito si usted bueno puede juntar fuego o nunca ha juntado fuego pues no se quiebre la cabeza rompe no rompa este los empaques de las películas con esos empaques usted lo puede juntar que es así miren con si no también con una servilleta con una servilleta untada de aceite ya usted no la pone y ya el fuego aquel día la fresa con aceite le estaba rociando hacia la leña ajá si no con una servilleta se llena de aceite y ya se pone en medio y usted le pone fuego y al instante ya tiene su fuego junto verdad así que ahí están los tips para los que nos salgan y antes de comenzar con la recetilla gente la recetilla la recetita los invitamos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones que por cierto también ya vamos a llegar a los cuantos suscriptores? 180 falta poco para llegar a los 200 esperamos celebrar los 200 mil y también otra cosa que les quería contar que hace poco abrí la placa de youtube que ya les había comentado que ya me llegó hace como unos un año que me llegó y eso es porque no la había solicitado pero tal vez para los 200 mil suscriptores vamos a mostrar la plaquita gente así que siganse suscribiendo para que lleguemos pronto a los 200 mil suscriptores así que nos vemos más adelante bueno gente miren ahorita ya me va a comenzar a hacer la pastita para el calamar que solo vas a estar usando el cilantro y la pasta de ajo este ajo lo vamos a ocupar picadito para echarle el aceite verdad porque porque también hay que usar ajo picado medio dorado para luego tirar el calamar a mí me gusta que todas las comidas lleven ¿cómo se llama este? el ajo siempre le da como un toque súper rico a las comidas y aparte que te ayuda a que no te vayan a soplar no andes con la panza bien inflada miren que rico el calamar gente está el cuerpo y los tentáculos vaya en un bol o en no sé en un recipiente vamos a poner un poco de pasta de esta salsa de ajo esta es salsa de ajo de julio verdad nosotros estamos ocupando de esta porque no tenemos de la otra pero la otra es casera usted la puede hacer con margarina y aceite y todo lo pone en una licuadora y lo licúa junto con los ajos esa es la pastita del ajo que se ocupa para esto verdad nosotros vamos a ocupar esta pero la vamos a la vamos a revolver con cilantro y le vamos a poner un toque de sal un toquecito una pizca de sal luego revolvemos y pues ahí tenemos ya nuestra pastita para poder marinar el calamar bueno gente así que ahorita vamos a comenzar a marinar el calamar con el ajito gente así que sigan viendo comenzamos a marinarlo verdad con el consomé de camarón de camarón usted puede usar sal y pimienta para marinar nosotros estamos usando consomé de camarón porque ya con el ajito como que agarra un saborcito como picante además con la pimienta pues puede picar mucho verdad ahorita le vamos a aplicar lo que es la pasta que estaba haciendo jasmin con la salsa de ajo y el cilantro y el cilantro y el cilantro el cilantro y el ajé vamos a dejar reposar unos 10 15 minutos para que para que agarre un poco de sabor verdad así que chicos y chicas sigan viendo bueno chicos así que ahorita vamos a comenzar a juntar el fueguito para poder hacer nuestro calamar al ajillo así que miren ahí está ya la master del fuego deja la luz del fuego le vamos a estar echando un poquito de aceite para que nos encienda rápido gente miren gente también la hojita de coco esa cosita es buena para encender fuego miren dice mi hombre que soy una diosa fíjense muchachos que piensan ustedes muchachos creen que soy una diosa escriban con los comentarios que dice? deje su comentario deje su comentario ahí que piensa que si a mi es la diosa porque dice que el macho dice que le dice que es la diosa de ajo diosa del fuego de ajo bueno chicos y chicas así que nos vemos ya cuando tengamos el fueguito encendido de puro milagro hoy si soy la diosa hoy si díganme si soy la diosa o no soy la diosa bueno chicos y chicas así que ahorita vamos a estar haciendo en aros el calamar para poder ponerlo a freír verdad que si? si así que lo vamos a estar haciendo como en aritos dispensen si nos quedan todos feos que se enrollan se enrollan se enrollan miren yo le pregunto ya porque grandes pero dice que se hacen se juntan como que se hacen chiquitos se enrollan bueno gente miren le vamos a estar echando un poquito más de cilantro con ajo para que quede más riquísimo así que ya lo tenemos listo para ir a freír y le vamos a estar echando un poquito de ajo al aceite ajo picado verdad miren que delicia de éxito dejamos dejamos el ajo que se dore cuando el ajo esté dorado entonces agregamos el calamar bueno ya que el ajo está doradito entonces agregamos el calamar verdad los ajo del calamar miren gente que rico se mira ya está quedando doradito eh así que nos vamos a ver más adelante gente miren gente ya va queriendo el ceviche el calamar miren que delicia le vamos a agregar cebollín para que da retoque si bien turbio yo le pongo apio pero en este caso le vamos a poner cebollín esto se lo como para decoración nos vemos cuando estemos probando esta delicia gente bueno gente miren y así es como nos quedó nuestro platillo espero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el próximo por cierto quedó súper riquísimo chau